No importa qué tipo de puerta tengas, ábrele al capacitador asistente electoral quien se identificará debidamente. Recíbelo, él te va a notificar que resultaste sorteado y tienes el honor de ser funcionario de casilla en las próximas elecciones federales. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente.